Vamos a ver cómo anda la calle de San Francisco en este segundo día de la convocatoria a huelga local por el Falco. Adelante, Vlad. Adelante. Adelante. Gracias, gracias. Segundo día de huelga en San Francisco de Macorís. Nos trasladamos en esta ocasión al sector Rivera de Calla. Y así amanece el sector Rivera de Calla. Mucha basura tirada, mucha basura lanzada en esta Avenida Libertad, en el sector Rivera de Calla. Ayer, en horas de la tarde, si se puede decir al mediodía, el ayuntamiento optó por recoger la basura en esta localidad y lucía limpia, lucía todo despejado. Incluso algunas ramas de estos árboles que recientemente habían sido apodados, lo utilizaron los manifestantes y también lo lanzaron en la avenida y no se encontraban. Sin embargo, el panorama, el escenario es este, señores. Miren, un gran cúmulo de basura en esta Avenida Libertad, un mal olor también, producto justamente de esos desechos que han sido lanzados. Permanecen colocados en las intersecciones de las entradas en este sector las tropas mixtas compuestas por miembros de la Policía Nacional, por miembros del Ejército de la República Dominicana y el tránsito fluye también por esta vía. Hemos observado cómo se desplazan a esta hora de la mañana, ya pasando las 8 de la mañana, los motoristas y otros. Sí debemos de decir que contrario al día de ayer, el tránsito fluye mucho más y los vehículos de Concho también en esta Avenida Libertad continúan, continúan desplazándose por esta vía. Así que nos encontramos en la Avenida Libertad, sector Rivera de Jaya, y vamos a ver si podemos hablar con algunos de los amigos que están por aquí, residentes en este sector de Rivera de Jaya. Hermanos, saludos, buenos días. Estamos en vivo en estos momentos para el programa de mañana, Telenor, Canal 10. Hábleme, ¿qué le ha parecido esta huelga hasta el momento? Bueno, yo la vi que se dio normalmente, pero esperamos que ya la levanten porque la gente quiere trabajar, hace falta de trabajo, que es lo importante, oye, y que coordine con el gobierno, el gobierno que se siente en la mesa con ellos a dialogar para que esto se resuelva. ¿Ha sido buenos los resultados según usted hasta el momento? Bueno, no ha habido, para que no ha habido rebuses, que es lo importante, oye, la Rivera no tenga seis rebuses, la Rivera es lo que está en trabajo. En trabajo. Sí, señor. Bueno, ahí está. Y el señor por aquí, ¿cómo es su nombre, hermano? Bueno, 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 ahí está. No quiere, no quiere el señor, no quiere. Bueno, ahí está. Dice este señor residente que la Rivera ha estado tranquila, que aquí no se quieren disturbios, que lo que se quiere es trabajar a boga también para que los grupos populares y las autoridades de la República. Y que el paro hoy quede sin efecto. En el día de hoy, en tanto, reporte, ese acercamiento, en el día de ayer el diálogo se mantuvo cerrado, los organizadores, el vocero del Falpo, Raúl Monegro, decía que para levantar el movimiento que se había convocado por 48 horas, tienen que venir a San Francisco de Macorís las autoridades competentes, los ministros de alto nivel, debe de llegar a San Francisco de Macorís José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia, debe de venir a San Francisco de Macorís el ministro de Obras Públicas, la ministra de Cultura, entre otros, para sentarse entonces con ellos en la mesa del diálogo y darle salida a cada una de esas peticiones. Cobertura total para de mañana, segundo día de paralización de labores en San Francisco de Macorís, y así amanece el sector Rivera de Calla. En cámara Ramón Hernández, es todo por el momento. Vladimir Paula, vuelvo con ustedes.